David, ya que tienes tanto conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro, la importancia de llevar a cabo esos cuidados en la primera infancia para que ese órgano del aprendizaje realmente pueda facilitarnos, el socializarnos, el aprender, el vivir y el ser felices viviendo, a mí sí me interesa mucho que nos expliques, nos des unas pautas muy sencillas sobre qué hacer en los primeros años, los primeros tres años, los adultos, qué podemos hacer cara a un menor que se está desarrollando para proteger ese cerebro. Cuéntanos. Los tres primeros años de vida son cruciales, es lo que va a marcar más cómo será el comportamiento, la conducta, la visión del mundo y la interrelación con el mundo de esa persona para el resto de su vida. Marcar no significa determinar, significa predisponer hacia algún tipo de comportamientos. El motivo es muy simple, el cerebro, en función de cada etapa de desarrollo evolutivo, favorece un tipo de conexiones neuronales u otras para ir incorporando conocimientos. En estos tres primeros años de vida, incorpora en sus conexiones es el entorno social en el que vive, para aprender a moverse dentro de ese entorno social. Se ha visto, por ejemplo, que un niño o una niña que está en un entorno de alta conflictividad, el tipo de conexiones que se forman en la zona de gestión emocional es ligeramente diferente a uno que vive en un entorno de relativa estabilidad. Y eso hace que sea mucho más impulsivo. Más impulsivo porque si el entorno es amenazante, significa que hay riesgos, que hay peligros y entre un peligro debo responder impulsivamente, sin pensar. El cerebro se adapta, en sí mismo no es bueno ni es malo, el cerebro se adapta a lo que encuentra. El problema es que después de esto lo vamos a llevar todo el resto de nuestra vida y un carácter, en este caso, en este ejemplo, impulsivo, es opuesto a un carácter reflexivo, que es lo que permite gestionar después mejor tu propia vida. Hay muchas maneras de hacerlo, independientemente además de este entorno que puede ser más o menos amenazador. Es importantísimo el amor que les damos a nuestros hijos. Puede parecer que el amor es algo de los poetas, pero no, no, es absolutamente biológico. Ellos deben sentirse constantemente acogidos, protegidos, queridos, cuidados por sus padres. ¿Qué nos significa sobreprotección? Deben tener muchos ratos de hacer sus actividades solos. Si están jugando con una planta, pincharse, ya les curaremos. No, no, no es esta sobreprotección. Es que ellos, en el momento en que necesitan encontrar a su referente, que son sus padres, el referente esté cerca, y mientras que estén actuando solos. Significa abrazarles, significa tocarles, significa besarles. Se ha visto, por ejemplo, que el hecho de contactar un padre o una madre con la piel de su hijo, de su bebé, activa redes neurales en el cerebro de los padres, que hace que aceptes mejor a tu hijo, que le quieras más, y, por lo tanto, que él se sienta más querido, con lo que, en su cerebro, se producen también conexiones de apego hacia sus padres, que es lo que después echaremos de menos en la adolescencia. Y en la adolescencia, ¿qué diferencias hay de ese cerebro, que también es impulsivo, ese prefrontal, que tiene que ser también atendido? En la adolescencia se produce la maduración de todo el cerebro, pero es una maduración asincrónica. Quiero decir que cada zona va madurando un poquito a su ritmo, y eso es lo que genera esos episodios en los adolescentes que los adultos a veces no podemos entender, episodios de gran emocionalidad, episodios después de gran racionalidad. En realidad, lo que el adolescente está buscando es resituarse en el mundo. Pasa de una infancia en que dependía de todo de sus padres a una juventud donde dependerá de sí mismo, aunque siga viviendo después con sus padres. Un tiempo más dependerá solo de él. Y eso solo se consigue cuestionando todo lo que has hecho, es decir, rompiendo límites, cuestionándolos significa romperlos, para ver qué hay detrás de ese límite. Los adolescentes buscan inconscientemente, su cerebro busca romper límites. Eso significa que deben tener límites para romperlos. Si no tienen límites, no maduran tan bien, y si somos tan estrictos en el cumplimiento de estos límites, tampoco madurarán tan bien porque no los podrán romper. Y no hay normas, porque cada persona es diferente. El adolescente que es muy lanzado, tenemos que atarle un poquito más corto para que no sufra daño. Nuestra tarea como padres es acotar el terreno, pero acotar, no acotar estrecho, acotar en ancho para que no sufran daños. Si el adolescente es muy lanzado, atarle un poco más corto, y si es tímido e introvertido, la primera vez que se salte un límite casi le tenemos que felicitar, porque necesita saltarse alguna más para madurar correctamente. Todo este proceso no empieza ni en la infancia ni en la adolescencia. De hecho, empieza durante los dos últimos meses de gestación. Cuando el cerebro del feto está terminando su formación, está ya adquiriendo elementos de su entorno. Se ha visto, por ejemplo, que las madres que están gestando, que son queridas por su entorno, este hecho de sentirse queridas hace que produzcan más una neurormona, la oxitocina, que influye en el cerebro de su feto e incrementa la capacidad de gestión emocional de ese feto y que lo llevará durante toda su vida. Así que la formación no empieza con el nacimiento, empieza mucho antes. Muy interesante. Yo creo que tenemos que leer sobre todo esto. Si tuviéramos interés en profundizar, ¿qué nos recomendarías leer? Claro, yo recomendaría algunos de mis libros también. Sí, por supuesto. A ver, yo en este campo he escrito Cerebroflexia. Es un libro de divulgación sobre cómo se va construyendo el cerebro, divulgación general a un nivel básico, que cualquier persona con una formación de secundaria básica puede entender y sacar información, y más aplicado al campo de la educación, neurociencia para educadores, que está ya más focalizado en la tarea de los educadores. Pero hay muchos más libros, hay muchas personas, muy buenas personas, trabajando en este campo. Pero nos quedamos con esas dos referencias. Muchísimas gracias, David. Un placer. Gracias.